Como Emelson Matos Cabrales de 30 años de edad fue identificada la persona que está desaparecida luego del naufragio en la mañana de este miércoles de una embarcación que cubría el trayecto por el río Magdalena entre Cantagallo, sur de Bolívar y Puerto Wilches en el departamento de Santander. Nosotros saliendo de Cantagallo para Puerto Wilches nos encontramos con una chalupa volteada por todo el río. Nosotros nos acercamos hasta donde están las personas que iban naufragando, de las cuales una de ellas nosotros alcanzamos a prestar auxilio, nosotros le tiramos el lazo y nosotros los recostamos a la playa. Matos quien fuera estudiante de Bellas Artes de la Universidad de Cartagena y miembro de la orquesta La Llave del maestro Alonso Robles cayó a las aguas luego de que una ola producida por el paso de un remolcador volteara la embarcación. Desembarcamos los pasajeros que llevábamos y ahí seguimos otra vez hasta donde estaban los pasajeros hundidos. Ya pues no le puedo comentar más nada. Organismos de Socorro adelantan la búsqueda a esta hora de Matos quien en la pasada administración de Cantagallo en cabeza del alcalde Ramiro Escobar se desempeñó como director de la Casa de la Cultura de ese municipio. ¿Cuál es tu nombre? Mi nombre es Emerson Mato. Oye viejo chero, por el Magdalena bajando.